Esta ocasión bajó el recurso para telesecundarias, primarias y preescolar. Es en las tenencias, el medio rural y las escuelas ubicadas en zonas de marginación de la ciudad. El presupuesto es distinto, es en función del número de alumnos. Las escuelas que tienen 50 alumnos se les van a otorgar 150 mil pesos. Las que tienen de 51 a 150, 250 mil. Y aquellas escuelas que tienen más de 150 alumnos obtendrán el beneficio por 500 mil pesos. Ya está el padrón elaborado, son escuelas que se acercaron al municipio a solicitarnos algún tipo de apoyo. Y en función de eso hicimos la propuesta al gobierno federal y nos aprobó 202 para este año. Seguiremos insistiendo en la posibilidad que algunas otras se incorporen. Gracias. 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 Gracias.